Si, esta canción que voy a tocar ahorita se llama El Lobo Herido al estilo de Los Chacales de Pepe Tobar me la pidió un camarada aquí por YouTube una canción relativamente sencilla para tocar originalmente en el tono de La Mayor en un acordeón de Mi, el camarada yo creo ha de tener un acordeón de Fa por eso no la puede sacar la voy a tocar en Si Bemol es aquí verdad, sería la misma posición que la tocaría si tocaras en una de Mi recuerden esta canción está originalmente en el tono de La Mayor en un acordeón de Mi, ahorita la voy a sacar en Si Bemol primero como siempre la voy a tocar en tiempo normal y luego la voy a tocar despacio así va así va más o menos como siempre voy a tocar la introducción despacio junto con los adornos que van adentro de la canción la terminación y la terminación así va a tocar la introducción despacio otra vez recuerden que esto es puro hablando para afuera la canción de la canción la canción ¡Gracias! 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 Otra vez El horno va así Bueno, esa es la parte de la introducción, en realidad en este tono en el CMO es un poco alto para cantarlo No lo recomiendo, solamente que tengas una voz de tiro muy alta, pero de hecho en el tono del A está poco alta Yo me forzaría a cantarla en si de mol Se va más o menos así, ¿verdad? Esto dice la canción Soy como un averido El ladrónito que va ahí Soy como un averido Muy fácil Y luego el adorno que va, básicamente no más hay dos adornos mayores ahí en esa canción Se va a repetir el mismo adorno ese de segunda en varias veces, también el que ya sabemos en la introducción Que va De hecho ese adorno también se utiliza para la terminación de la canción Bueno, así va Es el mismo adorno que ya utilizamos, ¿verdad? en lo que es la introducción También se utiliza para los adornos de dentro Desde que tú te fuiste Mi mundo está perdido Y luego hay una parte donde dice Todos piensan que el lobo Lo único que está haciendo es Pegándole este botón Todos piensan que el lobo Cuando huye es por una Ahí se va a tercera Tercera de Si bemol Que es mi bemol Todos piensan que el lobo Cuando huye es por una Y supiera que Y supiera que a veces Ahí se brinca para Para do Básicamente ese ejercicio Nomás es Todos piensan que el lobo Cuando huye es por una Y supiera que a veces Ahí a mí es como cuenta Son estos Un Dos Tres Y supiera que a veces Ahí a mí es como cuenta Las penas a la luna Ahí se va Se cambia Se va a segunda De si bemol Que es fa Puede ser un adorno Cuando llega a la paradita Esa puede ser un adorno Como Luego ya Si siguen otra vez Lo mismo Soy como uno Merido Ya básicamente Es todo Ya nomás Se acaba la canción La terminación Es lo mismo Que el adorno De primera Que ya sabemos Y luego Pa dentro Adentro Es todo Gracias